¡Hey! Bienvenidos de nuevo a Skyrim. Y antes de empezar el gameplay, les quería comentar qué pasó ayer con los videos. Ayer tocaba Minecraft y Call of Duty Modern Warfare 3. Y pues la cosa es que me dio muchos problemas en sí lo que venía siendo la captura del video. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? La verdad, lo que pasó fue que... estuve leyendo. Porque... a ver, que esto no es algo muy feo. Algo me va a salir. Estoy seguro que no me va a salir. A ver, no sé. Lo que pasó fue que al momento que capturé el video me salía muy glitcheado o se trababa lo que viene siendo la imagen. Primero que nada hay que ver si tengo equipado todo. Este, ajá, y así. Y al parecer lo que pasaba esto, que me salía glitcheada la imagen, así que se trababa. Que me ha estado pasando últimamente en los videos, pero ayer con los videos, lo que venía estos dos, me pasó así exagerado. Y resultó que es porque mi computadora al parecer se calienta mucho. Yo, como saben y si no saben, les informo que mis videos los hago en una laptop. Pues la capturadora, pues la conecto obviamente a la laptop. Y no me sirve tan bien que, digamos, el ventilador. Me da problemillas el ventilador. O sea, a veces pega con lo que viene siendo. A ver, escuché aquí a alguien. Huh. ¿Por aquí hay alguien? Y pues no se enfría bien la computadora. Ya conseguí un ventilador externo para la laptop. Y espero ya no me dé problemas. Y por eso una disculpa con los videos. Pero bueno, empezando ya con este. ¿Qué pasó mientras no grabé? Pues conocimos a un dragón que me ayudó para derrotar a Alduin. Que me dio este poder. Les voy a mostrar en un momento. ¿Cuál era? No. ¿Eran las flamas? Entonces, esta. El aliento de dragón es este. Que solamente tengo eso por el momento. Al parecer necesito encontrar toda la palabra. O todo el grito. Y para eso necesito el Elder Scroll. O el pergamino de los sabios. Algo así se podría traducir. Y creo que esto es algo malo. A ver. ¿No? Huh. Una araña mecánica al parecer. Bueno, no importa. Y según esto, pues tenemos que volver en el tiempo. O algo así. Y para... A ver. Aquí viene algo. Aquí viene algo. Aquí viene algo. Aquí viene algo. Ah. Léjate de mí. Léjate de mí. Grita. 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 ¿Por qué no gritas? Sí, lo tengo equipado. Huh. Qué curioso. Y bueno, el cheats que... A ver, 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 a ver. Ah. No le dio tanto. ¡Muérete! 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 ¡No me arañes! ¡Muérete! Ah, perfecto. Pierro. Que ni siquiera sé cómo usarlos, ¿verdad? Esos ítems o no me interesa. Pero bueno. A ver, nos vamos a curar. Ajá. Perfecto. Y entonces aquí estamos, al parecer, esta es la localización del Elder Scroll. Y pues hay que ver, ¿no? Sí, sí está aquí. A ver esto. Flamas. Y... Al parecer voy a ocupar aquí esto. Espero no me maten, que últimamente me han estado matando mucho. Debería de ir a hacer misiones secundarias antes de empezar con... Esto es... Ay, disculpen. Es parte de la misión principal. Entonces es, pues, un poquito más difícil, ¿verdad? A ver, ¿qué hay aquí? Ajá. No sé, a lo mejor eso me va a servir en un futuro. Por acá no hay nada. Escucho... Escucho algo. A ver. Espero ya no me vaya... A ver, a ver... ¡Ey, ey, ey, ey! Si te vi. ¡Ah, no se dio! A ver, muérete. No, no me toques araña degenerada. ¡A muerte! Porquería de mierda. A ver. Y de veras una disculpa en lo que viene siendo el tema de los videos. Créanme, más frustrados que yo... Pues, este... Si alguien los quería ver, ¿verdad? Más frustrados que yo, no, no van a estar. Porque yo, pues, todo el rato había hecho... Una muy buena partida de Call of Duty que, pues, no se veía nada prácticamente. Minecraft. Si se veía algo, pero la verdad no era la calidad que a mí me gusta tener los videos. Entonces decidí no subirlos. Si estuve tratando de remediar el problema, pero simplemente no pude. Y bueno, que se le... ¡Ah, están colgadas como arañas de verdad! ¡Ah, qué curioso! Muérete. Muérete. Listo. Bueno, por lo menos no son muy difíciles de aniquilar. A ver. A ver. A ver. A ver. Entonces tengo que tener cuidados en lo que viene siendo el techo, ¿verdad? A ver. Ay, también hay un tipo aquí. Te voy a tener que matar. A ver. A ver. Ajá. Te voy a dar en la cabeza. ¿Qué? No, escuma a tu madre. Escuma a tu madre. A ver. ¡Rola! ¡Ay, te caíste, compañero! ¡Muere! ¡Adiós! ¡Ay, te pegué! ¡Perdón! ¡Perdón, yarro! Como te llames. Vamos a usar una poción. Vamos a usarla toda. Y bien. Bales de balas. Ahí nomás. Este... ¿Cómo se llama? Flechas. Esas flechas de las forchis. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me pasó? No sé. Bueno, a ver. Entonces continuemos. No me gusta cómo suena esto. Sé que en cualquier momento me va a atacar algo que me puede matar. Y para... Que no nos pase nada mal, lo vamos a grabar aquí. Porque si no, empiezo desde un principio y no queremos eso, ¿verdad? No sé qué me disculpa si me tardo aquí grabando. Pero bueno. Para. A ver, a ver, a ver, a ver. No me gusta este sonido mecánico. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Ay, Dios mío, discúlpenme. A ver. Traigo puestos los... Ah. Ah. Me voy a enfermar. Traigo puestos los audífonos. Entonces todos los sonidos se escuchan más, aún más que las voces. Y me da miedo, la verdad, porque se oye mucho aquí algo que... Ay. A ver. A ver. ¿Qué es ese ruido así? Como algo caminando. A ver. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, a la mierda contigo, a la mierda contigo, a la mierda contigo. Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vamos por acá. A ver, a ver, a ver. Es que por aquí me están saliendo cosas. No, a ver, me va a alcanzar, me va a alcanzar. Yo escucho que me va a alcanzar. A ver. ¿Me sigues? Ahí hay otro. Rayos, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? A ver, vamos a seguir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. No tengo la menor idea. Ahí hay una araña. Así es que pasemos de largo por la araña. No tengo la menor idea de hacia dónde voy. Corre, 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 corre. A ver, primero que nada. Tengo poción para correr. A ver, 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 que sí tengo que estar así. Perfecto. ¿Listo? Y corramos, aunque sea poquito. ¿Para dónde mierdas voy? No sé. ¿Me sigues todavía? ¿Sí? No, 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 no. Esto tengo idea de que me va a aventar. Dime de que esto me va a aventar. A ver. Sí, así. Así. Y ahí viene una araña. Maldita, así o sea. ¿Qué están protegiendo aquí? ¿Qué hay tantas? A ver, parece que ya me dejaron de seguir, ¿no? A ver, ¿cuánto llevamos grabado? Siete minutos, vamos bien con el tiempo Ah, perfecto ¿Por qué no peleaste? Porque prefiero no pelear Simplemente prefiero no pelear Porque normalmente cuando digo Voy a pelear, yo soy el Dova King Yo soy el hijo del dragón, etc, etc Me matan Todavía no son muy poderosos que digamos Entonces, simplemente así evitamos pleitos ¿Qué calor está haciendo? ¿Qué calor está haciendo últimamente? No sé por qué Pero en las mañanas, especialmente en las madrugadas Que me quedo de madrugada normalmente O desvelado o editando el video Para su disfrute Porque ya saben que yo quiero que se vea En 1080 completamente A ver, esa música es de que algo me sigue siguiendo Y vayamos a ver Ay, Dios mío Ay, Dios mío A ver Ándale Ándale Es lo que no me gusta Tarda horas en empezar este juego A ver Me sigue siguiendo algo al parecer ¿Por dónde? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por aquí? A ver Abrimos la puerta A ver ¿Me sigue siguiendo algo? Tú 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 eres fácil de matar Tú eres fácil de matar A ver Tú eres fácil de matar Vamos a matar No me gusta que me sigan Me da ansias Muérete Listo ¿No me sigue nadie más? Parece que no ¿Y qué me dejaste? Ah Perfecto No sé qué era Es de los materiales que encuentro en la mina Sí A ver Ahí hay otra Muérete 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 Pero bueno Que son arañas mecánicas Si no me daría Muchas ansias Que fueran arañas de verdad Ah Metal Bueno, vamos a agarrar el metal Ahí viene algo más Ay De este no De este no De este no De este no De este sí me siento Que va a matar Siento que sí va a matar Siento que sí va a matar No, 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 no no le pego? Ah, ya vi, ya vi, ya vi, sí, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, a ver, aquí, a ver, listo, y hay que cerrar, creo que esto lo cierra, sí, no quiero que nadie me vaya a estar siguiendo, y para allá creo que vamos a tener que bajar, ¿qué es esto? Nada, ¿qué hay aquí? Ya te vi, ya te vi, ya te vi, a ver, aranjita, aranjita, quieta, 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 no, no te se pegue, quieta, listo, listo, entonces, yo no quiero eso, cae aquí, a ver, ¿qué es esto? Pasión del mágica, casi no uso del mágica, es más que para curarme, ¿verdad? Pero bueno, y bajemos, ay, qué bonitas escaleras, qué curioso, qué curiosito, miren, qué lindo, y ahorita que me caiga, más lindo va a quedar, a ver, escucho, escucho una de esas máquinas que se mueven, ah, tú, arañita, muérete, arañita, no me toques, arañita, no me toques, te hubieras caído, ah, subí de nivel, perfecto, perfecto, tenemos esto, y subimos de nivel, ¿qué le pongo? Creo que debería poner, ah, ¿qué ponemos? ¿qué ponemos? vamos a poner stamina, sí, y tenemos perks para incrementar, eso lo voy a guardar, porque estoy guardando para aumentar mi habilidad del herrero, porque ya tengo para hacerme una, a ver, aquí vamos a ver, vamos a ver, concentrancia, a ver, creo que es por aquí, a ver, listo, perfecto, abrimos, ahí hay una araña de estas, ahí vienes, ya me viste, ¿no? ¿qué estás haciendo? no me importa, pero te vamos a atacar sin que me des cuenta, sin que me des, sin que te des cuenta, a ver, nos agachamos, a ver, arañita, ajajaja, no, arañita, arañita, aléjate de mí, arañita, 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 no me toques, no me toques, gracias, deje que no me tocaras, a ver, aquí estamos picando, quién sabe, y por dónde es, por allá, a ver, ¿me dejas algo interesante? no, igual decía, oye, es muy interesante lo que te dejó, para mí no, a ver, me toques, ajá, 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 para conjuros, así, que luego me lleno de cosas y no puedo correr, y luego ocupo agarrar, ay, traigo y por, algo importante, y no voy a poler, a ver, ¿y por dónde es esto? es por abajo, ¿no? pero ¿cómo se llega? creo que voy a tener que brincar, ¿no? a ver, por a... ¿cómo se llega ahí? bueno, ya qué, vamos a brincar, a ver, a ver, ¡ay, caray! ¿una mujer? bueno, no sé, y no tienes nada que me interese, y las flechas, así puedo agarrarlas, perfecto, a ver, para curarme, y por dónde es ahora, por acá, ¿no? a ver, creo que es por allá abajo, entonces debo de encontrar una forma de bajar, y... a ver, así, así, ¡oh! ¡muerte! ¡adiós! entonces encontramos una forma de bajar, igual no era, pero, pues ya qué, a ver, aquí caíste, ¡muérete! ¡qué feo estás! ya eres una cosa que ni tu mamá te querría, ¡qué feo es! ¡hijo de tu puta madre! ¿en serio me mató? ¿esa cosa en serio me mató a mí? ¿al todo aquí? o sea, ¡qué falló! ¡Dios mío! ¡qué falló! ¡mira un mamut! ¡mamut! ¡viii! 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 voy a tener que matarlo entonces a este tipo con fuego, normalmente se muere más fácil con fuego, ¡ay! desde aquí, es lo malo de no grabar, ¿verdad? a ver, abrimos, a ver, aquí, no me molestes, no me molestes, aquí está esta cosa esta que primero es redonda, ¿no? sí, a ver, vámonos con la técnica del brinco, ¡oh! ¿ya me alcanzó? ¿en serio? ¡vámonos rápido! ¡oh! ¿qué? 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 ¿eso no me salió antes? ¿qué es? ¡ah! ¡qué bonito! ¡mírense! y perdí mi nivel, obviamente, ¡ay! ¡Dios mío! es lo que también me frustra mucho de este juego, ¿por qué en Mijoratas no se puede salvar automáticamente más seguido esto? no, hay que estarlo grabando porque si no te mueres y empiezas de quién sabe dónde, como aquí, un buen ejemplo es esto a ver, tú ven acá, ven acá mierdita, ven acá mierda, ven acá eres una mierdita, muérete, no me pegues, no me pegues, no me pegues ¿hay ahí otra? sí, a ver, ¿pero que no debería herir mucho mi grito de dragón? a estas cosas no les hago nada a ver, a ver, muérete, muérete, que te mueras, gracias, y aquí di algo interesante, a ver parece que no, no es nada, a ver, hay un pasadizo, a ver, un pasadizo, ¿qué hay aquí? no hay nada, a ver, aquí hay una tipa, un tipo, que no sirve para nada, un diario, perdón, yo no quiero leer tu diario por las cochinadas generativas usted tendrá ahí, a ver, ahí, ¿qué pasó? la otra vez, ahí vienes, ahí vienes esta cosa sí me baja mucho, esta cosa sí me baja mucho, esta cosa sí me baja mucho a ver, esto aquí, no sé qué pasó, creo que lo activa el otro, ¿no? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, ¿qué pasa? ¿qué pasa? a ver, ¿por qué mierdas? o sea, fue un bug del juego ¿qué mierdas está pasando aquí? a ver, ¿qué? ¿y qué fue? ¿qué es esta cosa? ¿qué? ¿hamprens? pueden ser mortales con sus garras en combate cercano, etcétera, etcétera, etcétera ¿qué mierda está pasando ahí? a ver, en serio, a ver, exprimo esta pinche araña para que no me hiera tanto a ver, que sí, vamos a sacar esto, a ver, ahí está, así herimos más, sonríe, ay, ¿tú qué quieres? ¿tú qué quieres? y tú ni siquiera me... a ver, ah, ya subí de nivel, por lo menos, ¿no? a ver, ¿tú qué quieres? ¿tú qué quieres? ahí está, tanto pelo para cagar aguado entonces, ponemos esto, sí que corriente, ¿verdad? a ver, vamos a quitar esta cosita de aquí a ver, sí, le bajé dos veces el ataque y... ¡adiós! ¡Aaah! Efecto Matrix listo, así de sencillo, ya no me quedó una flecha de estas voy a tener que equiparme mis otras flechas, a ver a ver, a ver, de estas tengo... ¿cuántas tengo de estas? no sé a ver... no, tengo 45, vamos a equiparnos estas ¿sí? listo a ver, entonces, a lo mejor lo que tengo que hacer es matar esta cosa a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... a ver, a ver, a ver... vamos a intentar atacarte con fuego a ver... a ver... a ver... no, no te hago nada a ver... a ver... esto parece que se enciende, ¿no? no, pero... a ver... esto... ¡ah! ok, 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 aquí están... aquí se activa, ¿no? ¡no! ¡ay, cabrón! pero ya, ya vi cómo se activa, ya vi cómo se activa ¡ay, qué pinche payo! o sea... y todo por no haberlo guardado la primera vez, todo por no haber guardado el pinche juego la primera vez a ver... ¿cuánto llevo? 18 minutos... bueno, queda un poquito largo... nadie va a ver el gameplay, ¿verdad? porque está muy largo ¿y dónde está esta porquería? aquí estás... te me vas a la mierda... 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 gracias... y el siguiente... vamos a usar el arco... ajá... perfecto... ajá... para que no nos vean... te voy a atacar... ¡uy! ya te vi... perfecto... quería incrementar a nivel... ¿quién sabe qué? a ver... a ver, a ver... no te me acerques... no te me acerques... te deshice... ¡ah! se vuelve a armar... ¡qué curioso! y ahí vienes, tipo, ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes... vamos a poner esto aquí... a ver, vámonos aquí, vámonos aquí... brinca, 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 vámonos... acabo que ya sé cómo pasar esto, ¿no? a ver, vamos a ver si te puedo matar... a ver, vamos a ver, vamos a ver... a ver... ahí está... ¡ahí no se muere! qué huevos, eh... a ver, así... ¡ah! bueno, sí pasé, sí pasé, sí pasé... y vamos a ponernos... ajá... ajá... ¡ah! tú vete a la mierda, tú vete a la mierda, tú vete a la mierda... que me vas a matar... capaz de que ahorita me matas... capaz de que me matas... maldita porquería de mierda... una mierda... a ver, a ver, a ver... poción, poción... tengo que tener poción... poción, 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 poción... aaaaaaa... sí... usamos esto... bueno... ya, fue algo... No, 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 no Hija de tu puta Perra Puerca Sucia Estúpida madre Ay, cabrón Pinche juego tan difícil Lo más seguro es porque tengo un nivel bien mierdero Tengo un nivel 10 Sigo insistiendo, debería de poder hacer Bueno, no debería de poder, debería De hacer misiones secundarias primero A ver, hija de tu puta madre, ven Ven, ¿de dónde mierda saliste? No sé, pero ven A ver, chingas A tu puta Madre Huevos O sea, ni siquiera me atacas, ahí nomás estás de cagando palo Eh, nomás es nada interesante A ver, a la otra A ver A ver Entramos A ver, esteja de su puta madre A ver A ver, mierdita A ver, pinche mierdecita A ver Puta mierdecita A ver Te me vas a chingar a tu madre Gracias Perfecto Y esta porquería ya está aquí, ¿no? A ver A ver A ver, vamos a ver si podemos hacer esto Rápido, 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 rápido Enciente, enciente, enciente Y no leyeron nada Curioso, ¿no? Curioso 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 A ver Rápido, 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 rápido Sí, pasamos Sí, pasamos Sí, pasamos Rápido, rápido Abrimos esto ¿Qué? No, 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 no Vete Joderte Jodete 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 A ver A ver, ya me cure A ver, ahora si Ahora si, deja de tu perra madre Ven acá, ven acá Chingas a tu madre Abrimos esto Y Lo cerramos Huevos puto, huevos Puto, huevos Ahí está, ahora si Y antes de que la caguemos Vamos a guardar esto Ahí está, ahora si, ahora si Y que ya tenemos otro nivel, no? A ver, creo que si Veamos, en el once Si, antes vamos a aumentar Mejor la vida Y, debería de poner A ver, ilusión Alquimia A ver, no A ver, esta Tenemos A ver Ajá Ajá No tengo Necesito nivel 50 Necesito nivel 50 Todavía no tengo nada Perfecto Entonces larguémonos por aquí, no? A ver Aquí había una Sí Huevos Puto Huevos Puto No, no me toques Que puerca Cos tan degenerada No me vuelvas a tocar en tu puerca Vida Y vayamos A ver, por aquí no puedo A ver Quiero agacharme con el minecraft Para no caerme Pero bueno A ver A ver Aquí hay un idiota Que no entiendo Cómo me mató Un idiota De estos Ahí vienes Ahí vienes No pueden dejar en paz Trato de salvar al mundo De Alduin Y vienen a joder No entienden Que les quiero salvar La jodida vida Es por ahí, no? Ah, ya te vi Y ya te vi A ver No, pero solamente Tengo dos Dos no balas A ver Ponemos esto Listo Nos agachamos Para bajarle más A ver Sí, sí le pegué ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No le di A ver Ah, no le di Bueno, no importa ¿Está por arriba De algún lado? Ah, sí No, no era nada Cierto A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo No te veo A ver Tincamos aquí ¡No! No, no, no Vete a la mierda Vete a la mierda Vete a la mierda Ahí estás Y hay dos Ya vi Hay dos Hay dos Ya vi que hay dos A ver ¿Por qué no le estoy dando exactamente? A ver ahí Se están peleando con las arañas A ver Voy a ayudar a la arañita O lo que sea que hay ahí Hoy hay varios Ah Vayamos Vamos a Grabar ¿Y cuánto llevo? Veinticinco minutos Dios mío Ay Es que no voy a poder acabar esta parte de la misión No voy a poder No voy a poder A ver ¿Tú qué mierda quieres? ¿Tú qué mierda quieres? Ahí quédate Ahí quédate No, 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 no ¿Tú qué quieres? Tú exactamente ¿Qué mierdas quieres? Ah No, no ¿Qué mierda quieren conmigo? ¿Qué mierda? ¿Tú qué? ¿Sabes qué? A la mierda contigo A la mierda contigo Brinca Ah Obviamente Obviamente Oh ¿Cuántos cabrones hay aquí? Bueno, aquí no A la mierda Me voy a matar Obvio ¿Saben qué? Vamos a dejar hasta aquí el gameplay Porque esto está muy complicado Voy a tener que hacerlo ya con más tiempo Espero les haya entretenido Fue un poquito largo La verdad Fueron 26 minutos Pero bueno Un like Un comentario Una suscripción Se los agradezco De todo corazón Y nosotros en el siguiente gameplay Y de darles una disculpa por lo de ayer Y pues Hasta luego Y de todo ¡Gracias!